Hola amigos, esta semana en vez de estar hablando de fútbol, estamos hablando de la polémica que generó el director técnico de Atlético Nacional. Y es que continúa la polémica porque esta vez la que se pronunció fue la D-Mayor. Primero fue el técnico de Nacional, luego fue el profe Miguel Ángel Ruso y ahora la D-Mayor. Amigo, y si no has visto los dos videos anteriores que hice acerca de esta noticia, o si no sabes de qué estoy hablando o de qué polémica estamos tratando, te voy a hacer un pequeño resumen. Resulta que el técnico de Nacional, Jorge Almirón, dijo o se pronunció inconforme porque supuestamente la D-Mayor está favoreciendo a millonarios por el calendario que se va a jugar este fin de semana. Porque Atlético Nacional juega el jueves y luego tiene que viajar, venir aquí a Colombia y supuestamente ellos no tienen tiempo para descansar y están favoreciendo a millonarios. Entonces el técnico de Nacional dice, contextualmente, se cambió de presidente pero las cosas no han cambiado. Diciendo que había corrupción, que siempre ayudaban a millonarios prácticamente, cuando a ellos o cuando a Nacional es el equipo que más tiempo se le ha dado, cuando se le aplazan más partidos, Atlético Nacional. Y entonces ahora viene a quejarse, a llorar el técnico de Nacional diciendo incoherencias. Entonces a raíz de esto sale el profe Miguel Ángel Ruso, le dice que está muy equivocado, que la D-Mayor no está favoreciendo a millonarios en nada, que millonarios ha estado en la misma situación y que no se quejan. Esto lo dice literalmente el profe Miguel Ángel Ruso. Nosotros cuando jugamos doble competencia nos fuimos a Argentina, a Copa Libertadores, en marzo contra Independiente. Un jueves vinimos, nos bajamos del avión y al otro día subimos a otro para ir a jugar a Barranquilla y no dijimos nada. Y pone otro ejemplo también, pero es que por favor amigos, incluso yo creo que les voy a dejar por aquí una tabla, que Atlético Nacional es el equipo que más descansa antes de enfrentar estos partidos con calendario apretado. Y como les digo amigos, los siete equipos que han jugado torneos de Conmebol han tenido descansos muy cortos tras regresar de los juegos en el exterior. En Colombia se tiene que reducir el calendario. El año pasado, Colombia fue el país en el que más partidos se programaron, dijo el director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, Carlos González Puche. La recomendación internacional que existe es que haya 72 horas de descanso y en muchos casos eso no se ha cumplido, agregó. De los 22 partidos programados en los torneos de la Conmebol, en 12 los clubes colombianos tuvieron menos de 72 horas de reposo. Es que amigos, vean la tabla, vean la tabla. El que más debería quejarse de esto o el que de pronto ha sufrido más es el Junior de Barranquilla. Pero nadie ha dicho nada, nadie se ha quejado de este problema. Pero los de Nacional, que son a los que más les reprograman partidos, si ellos quieren jugar hoy, juegan hoy. Si no quieren jugar hoy, juegan mañana. Si no juegan mañana, juegan dentro de un mes porque les da la gana de reprogramar todos los partidos. Se vienen a quejar ahora porque no, es que llegamos muy cansados y no podemos afrontar el partido cuando tienen como tres equipos titulares. Entonces, dice Iván Novela, gerente de la Di Mayor, recordó que este año se le propuso a la Asamblea de Clubes reducir el campeonato para evitar esos problemas. Se les advirtió que por el Mundial tendríamos problemas. Incluso una propuesta para que las finales entraran solo cuatro equipos para reducir fechas, pero no fue aceptada. Aceptada, explicó Novella, Novella o Novela, Novella. Tenemos el principio de programar los partidos con tres noches de descanso. Si bien no es obligatorio entre partidos nacionales e internacionales, procuramos seguir ese principio para colaborar con la participación de los clubes colombianos. Y ojo amigos con esto. Nacional pidió aplazar el partido frente a Millonarios para el lunes 13 de agosto. Pero en Di Mayor dijeron que el 15, Millonarios tiene partido de Copa Sudamericana frente a General Díaz. El programa de fechas aplica para todos. Es que es para todos. A ver, los abejas querían que el partido, ¿vale? Ellos juegan el jueves. Ellos juegan el jueves, ¿vale? Enfrentan a Millonarios el 12. Entonces, tendrían viernes, sábado y se jugaría el partido el domingo. Si hubieran jugado el lunes, Millonarios tendría un día menos para afrontar lo que es el partido si se jugara el lunes. Vale, le quedaría muchísimo más pesado que Nacional. Si no tuvieran problemas, tendrían dos días. Dos días. Vale, juegan el jueves. Viajan y llegarían aquí el viernes. Para descansar sábado y jugar el domingo. ¿Vale? En cambio, Millonarios tendría que jugar el lunes, viajar el martes y jugar el miércoles. Entonces, no tendrían descanso como lo tendría Nacional. Tendrían un día más de descanso. Entonces, pues como a Nacional esto no le importa. Pues esto le da igual. Esto a ellos no les importa. Y quieren que las normas y todo sea a favor de ellos. ¿Vale? Si fuera al revés, no habría tampoco problema. O sea, que Millonarios también le hubiera colaborado a Nacional. Es que esto no es porque sea Nacional ni nada de esto. Aquí tenemos que colaborarnos entre todos. Tenemos torneos internacionales. Varios equipos. Y no había visto a ninguno que se quejara por esto. ¿Vale? Porque si hay que jugar, amigos, hay que jugar. Para eso se inscriben tantos jugadores en los torneos. Entonces, si hay alguno que tiene fatiga o que no quiere jugar o que se siente muy cansado. Para eso están los suplentes. Para eso está la suplencia. Y no que Nacional tiene como tres equipos titulares. Pues tiene jugadores de sobra. Para afrontar Libertadores. Para afrontar Liga. Para afrontar Copa. También aquí en Colombia. Entonces, por favor. Ya no más. Ya no más con este temita. Porque la verdad es que sabe a cacho. Así que, amigos. La Di Mayor toma la decisión de que va a estudiar el caso. A ver si hay alguna sanción para Atlético Nacional después de las declaraciones del técnico Jorge Almirón. Vamos a ver qué pasa durante la semana. Que les dicen que si hay algún tipo de sanción económica. O solamente verbal. O yo qué sé. Yo qué sé. Pero yo creo que ya aquí se tiene que cerrar este tema. Y ya tenemos que próximamente estar hablando de fútbol. De fútbol. Vamos a estar hablando de fútbol. Cómo llegan los dos equipos. Sin embargo, voy a esperar yo creo que hasta el viernes. Porque el partido es el domingo. Y todavía pueden haber novedades. Por ejemplo, ya Domínguez está diciendo por ahí que él no juega. Es por decisión técnica. Ya le preguntaron si tenía alguna molestia muscular. Que se venía cansado. Que si no tenía. Si no estaba para jugar. Y prácticamente él dice que es decisión técnica. Ya sabemos que tenemos. Yo creo que hay mejores jugadores para reemplazar a Domínguez. Que Domínguez sea titular. Así que bueno amigos. Estaremos hablando de fútbol en los próximos días. En los próximos videos. Esperemos que ya se acabe esto. Sin embargo, estaremos atentos. A ver cuál es la supuesta sanción. O qué le dicen. Qué le dice la Di Mayor. Acerca de estas acusaciones. ¿Vale? Porque están acusando a la Di Mayor. De estafa. Bueno, esto no es una estafa. De favorecer. ¿Vale? Vale de favorecer a millonarios. Por favor. Por favor. Es que lo que más risa me da. Es que me da mucha risa amigos. Porque es que. Eh. Nacional. Aplaza cuando les da la gana. En juego cuando les da la gana. Y. Y nadie dice nada. Todos los equipos callados. Todos los equipos callados. Pero si sales Jorge. A decir. Estas declaraciones. Y amigos. ¿Y saben qué es lo que más da risa? No. El gráfico. Da muchísima risa el gráfico. Son el equipo que. Ha descansado más horas. ¿Vale? Entonces. Ay Dios mío. Ay Dios mío. Es que cuando uno se quiere quejar por algo. Crear polémica por Boas. Las crea. ¿No? Las crea. Porque no había necesidad. De que el profe Almirón. Ya lo he dicho. Varias veces. Me encanta como dirige. Me encanta. Su manera. De dirigir al equipo. Pero. Por favor. Profe. No. Haz ya esa llorar por esto. Prepara tu equipo. Que les vaya muy bien en Libertadores. Haz un plan B. Tienes jugadores de sobra. Para hacer. Tres equipos titulares. Así que no nos preocupemos por esas bobadas. Sino preocupémonos por el fútbol. Que sea un juego limpio. Que sea un juego sano. Que sea un pedazo de clásico. Y que el que lo tenga que ganar. Que sea con fútbol. Con nada más. Ni polémicas. Y ojalá no haya meterse el árbitro. Ni hayan penales polémicos. Ni jugadas. Sino que sea. El que gane. Que sea por mérito de fútbol. ¿Vale? De condiciones. En la cancha. Y no por payasadas. ¿Vale? Así que bueno amigos. Espero que les haya gustado este video. Si es así. Les encargo un pedazo de like. Si no están suscritos. ¿Qué esperan? Para suscribirse. No siendo más. Me despido. Y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!